Innovación e inclusión social son los términos que mejor cualifican las escaleras eléctricas de la Comuna 13 de Medellín. La mayoría está pensada para brindar sano esparcimiento en medio de un ambiente ecológico. Todas nuestras frutas y verduras con el 20% de descuento. 96.4 Para un alcohólico, un trago es demasiado y mil no son suficientes. Pintorescos paisajes y variedad de climas en una de las regiones más bellas del Oriente Antioqueño son los que se disfrutan a bordo del Turibus en el Tour Peñol Guatapé. Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, se ha convertido en la capital latinoamericana del turismo de salud. Con más de 10.000 referencias en productos de diferentes marcas y de la mejor calidad, como nuestra marca Euromax. La Federación Nacional de Cafeteros únicamente facilita el contacto entre productores y recolectores. CFA Cooperativa Financiera. De corazón.